Sí, sí que lo ha visto. Un guante de fregar usado y dos botones se pueden convertir en pichu. María José lleva toda la vida observando, investigando y creando. Viajando a no se sabe dónde, al fondo del mar o al centro del universo, para traerte la idea de donde quiera que esté. En su infancia es donde empieza todo. El venenillo me entró ahí. Todo esto partía como un juego entre un primo que venía a veranear y yo. Ha construido decenas de marionetas que son como sus hijos. Tengo ahí uno de cuando tenía nueve años. Me da pena guardarlos, me da pena regalarlos, me da pena que estén aquí almacenados porque tienen que estar actuando. Para niños, el público que más le interesa. La infancia es cuando se es más creativo. Se tienen todas las potencialidades. Que los adultos echen una mirada a cuando han sido niños. Incluso que recuperen cosas de ahí. Dice que con la crisis hay pocas subvenciones y sobre todo menos trabajo. Y que la vida de una titiritera no es tan divertida como parece. Muchos días de estar en el taller. Y hay otros días que son de agarrar las maletas y carga. En unas semanas volverá a hacer el equipaje para viajar a Francia y a Brasil, donde presentará caminos. Esta es Jump Session para bebés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!